No te quiero generar dolor, pero te voy a golpear porque a ti te gusta y yo soy feliz viéndote como te sientes feliz. Lo que uno llamaría tortura, pero es una tortura placentera. Y por supuesto yo tengo mucho placer al ver a mi sometido ahí. Cuando estamos en pareja son las mujeres las que quieren tener el poder y los hombres se disfrutan estar en ese rol de dominado. Y las mujeres, curiosamente, en la vagina, espalda y vagina. Siendo que de pronto los que tienen esta forma de hongo, que se conoce como forma de hongo, suelen producir más placer. Coger con varios hombres, como que me pongan en un lado y que paseen así. Bienvenidos a Exhibiéndome Podcast, un capítulo nuevo. Hoy estamos desde Orgasmo, una tienda de sexo en la villa de Aburrá, en Medellín, Colombia. Y hoy les tenemos una invitada espectacular. Ella es Princesita Sado. Hola, Princesita. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por permitirme estar en ese espacio. No, gracias a ti. La primera pregunta que yo quiero hacerte es ¿por qué Princesita Sado? Porque soy una princesita, pero me encanta el Sado. Hablemos un poquito de eso, del Sado. ¿Qué es el Sado? Contémosle un poquito a la gente también. ¿Qué significa ser Sado masoquista? ¿Cómo se practica? Porque yo creo que hay mucha gente con miedo, con temores. Bueno, mira, yo creo que el Sado, más allá de la idea que todos conocemos, que es como el cogernos a golpes, que es ser bruscos unos con los otros, es la expresión del deseo y el placer a partir del dolor. Tanto de quien lo percibe, lo recibe, como quien lo entrega. Entonces yo siento placer al generar dolor a alguien. Obviamente todo controlado, todo en la vida sexual, en las prácticas sexuales, todo, todo viene derivado de una aceptación del uno con el otro, de una muy buena comunicación. Y es yo generarme placer mientras te veo a ti sometido y tú sientas placer mientras soy yo quien te somete. Entonces en medio de eso hay muchísimo amor, mucho respeto, mucho cariño. Y por supuesto hay muchas herramientas con las que generamos lo que uno llamaría tortura, pero es una tortura placentera. Está lejos de ser dolor que nos hace llorar y ya no es un placer que percibimos diferente y nuestro cuerpo también lo percibe diferente. Listo, princesita. Cuando hablamos de ese causar el dolor, cuéntanos una experiencia extrema que hayas vivido haciendo Sado. Bueno, yo soy dominante, no me gusta que me sometan. Alguna vez hice la prueba del otro lado, eso es más experiencia para mi lado. A mí me gustan los golpes, las palmadas en la cara, las nalgas, pero una vez con un azote dijimos listo, vamos a probar a ver cómo me va. Y me fue horrible, o sea, yo me sentí vulnerable, me sentí con miedo, me sentí golpeada, me sentí herida. Pero parte de eso fue porque estábamos en ese espacio de vamos a probar, pero yo tenía claro lo que a mí me gustaba. Y era, a mí me gusta golpear, a mí me gusta someter. Y cuando me cambiaron de rol me sentí totalmente vulnerable. Y desde ahí yo dije, eso jamás lo vuelvo a probar. Ok, y ese mismo dolor que sentiste en ese momento, puede que lo hayas sentido las otras personas con las que normalmente lo haces, pero ya desde el otro lado no lo habías probado. Exacto, pero la diferencia es que cuando yo decidí generar o ser domina, yo le doy la alternativa a las personas. De hecho, antes de que alguien pueda ser un sumiso para uno, uno debe entrevistar a esa persona. De una conversación, qué te gusta, qué no, cuáles son tus límites, qué quisieras probar, hasta qué lugar me dejas llegar, qué parte de tu cuerpo puedo y qué parte definitivamente no puedo, porque igual están los traumas y las sensaciones internas de cada ser humano. Entonces sí me sentí como, ay, eso es lo que perciben ellos. Pero realmente cuando yo hoy me siento con ellos, ellos no perciben las cosas de la misma forma. De hecho, sienten placer. Entonces si yo golpeo, a veces buscan más dolor, quieren herramientas mucho más bruscas, quieren ganchos, quieren agujas muchas veces. Claro, también están mis límites de yo decir, no, pues no quiero trabajar con agujas, por ejemplo, que ha sido el caso. Pero me doy cuenta que las personas lo disfrutan. Entonces ahí seguía siendo osado, pero desde mi punto de vista yo digo, no, yo nunca sumí esa en la vida. Ok, sábado a hombres o también a mujeres. Y a parejas también, hombres, mujeres y parejas. Y en parejas es una cosa brutal, es hermosa, se los recomiendo. ¿Por qué? Ay, es que mira que el sábado es como la reunión de te amo muchísimo, te quiero generar una caricia, no te quiero generar dolor, pero te voy a golpear porque a ti te gusta y yo soy feliz viéndote como te sientes feliz. Entonces tú golpeas pero acaricias, dices te amo, te sientes bien así. O sea, el sábado en pareja es una cosa que no cambiaría nunca por nada. Si yo puedo darle sábado en pareja, lo prefiero. Ok. Cuando hablamos de estar con hombres y mujeres, quiere decir que tú también podrías ser bisexual. Yo, de hecho, hemos discutido eso entre amigos y hemos considerado que yo soy pansexual. A mí me gusta de todo. De todo. Sí, yo realmente me enamoro muchísimo de algo más que el cuerpo. Yo soy encantada, a mí los trans me gusta, me gusta hombres, mujeres, gays. He tenido, yo creo que los besos más deliciosos que he tenido es con gays, siendo que no hemos tenido intimidad y me gusta. Entonces yo, de todo. Listo, princesita, ¿cuál es ese lugar del cuerpo donde las personas más disfrutan el dolor? Los hombres, las nalgas. ¿Sí? Las nalgas. Esa no la sabía. Sí, las nalgas. Les encanta el toque en las nalgas. Y las mujeres, curiosamente, en la vagina. Espalda y vagina. ¿Y cómo es un dolor? ¿Cómo se produce dolor en la vagina? Cuéntanos un poquito. Listo. Primero tú puedes golpear en la vagina. Puedes hacer golpes como palmadas, puedes usar látigo o puedes usar paletas o cualquier otro elemento que usamos normalmente. En la vagina, pues, no directamente, no con penetración, sino externo. Porque, por ejemplo, una de mis condiciones es no tener intimidad sexual con las parejas a las que le ha gozado o con las personas en general que lo hago. Entonces es algo muy externo, no es de penetración. Pero si, digamos, quieren que usemos otras herramientas, por ejemplo, no sé, agujas, para cortar, pero no cortar, sino que simplemente damos esa sensación de chuzones. La presiderida, claro. Lo hacemos cerquita a la entrada vaginal, en toda la vulva. Los labios. ¿Y este dolor llega a producir orgasmo? Siempre. ¿Como el nombre del lugar en el que estamos? Siempre, siempre. De hecho, el sado no solamente es un espacio donde tú te puedes desinhibir y estar tranquilo y entrar a un estado de relajación, sino que muchas veces se termina en un orgasmo que no es bajo la estimulación de los órganos sexuales. Yo no tengo que tocar a la persona y cogerle el pene ni meterle el dedo a la vagina para poder que esa persona llegue al orgasmo. Y por supuesto, yo tengo mucho placer al ver a mi sometido ahí o a mi sometida. Cuando tú estás generando el dolor, cuando tú lo produces, ¿tú llegas al orgasmo? ¿O cómo es esa sensación tuya de solo causar dolor? No, se siente, no es el orgasmo como tal, porque digamos que cada persona debe reconocer con el tiempo, y ojalá todos hagamos el ejercicio, de entender cómo llegamos cada uno al orgasmo y el tipo de orgasmos que tenemos. Pero cuando yo tengo ahí, siento exageradamente placer, siento el control de lo que está sucediendo en ese momento. Soy una persona que me gusta tener las cosas controladas, entonces el saber que esa persona no va a hacer ningún movimiento sin mi autorización me encanta, me fascina. Insisto, hay reglas, hay límites, pero una vez cuando uno termina esa conversación donde uno pone los límites, lo que le gusta, lo que no le gusta, y ya está en ese espacio, como ya tengo claro hasta dónde puedo llegar, pero que la persona no sabe cómo voy a usar toda la información que me dieron, es muy agradable. O sea, esa sensación de control es demasiado agradable. Bueno, ¿y cuando te producen dolor a ti? ¿No te gusta? ¿Cero? No, yo soy mimada, soy llorona, no, no me gusta, no. ¿Qué es ese contraste? Ah, sí, no, no me gusta, no, digo, no, pero me encanta, o sea, me encantan las palmadas fuertes, las cachetadas, la cogida de pelo, no me gusta que me ahorquen. O sea, y yo pienso que eso a la final, y espero que muchas dominas nos estén viendo, saben que es algo como prohibido que nos cojan el cuello, porque nosotros no deben tener control, a no ser que nosotros estemos, seamos practicantes de ambos lados. Entonces yo creo que eso uno lo interioriza tanto, que por ejemplo tener collares es muy difícil uno tenerlo, porque uno ya sabe que eso de domina no debes llevar un collar, ni nada que te pueda, que otra persona puede generar control sobre ti. Ok, eso es muy interesante, la verdad, estamos aprendiendo cosas que yo ni sabía. Cuando dices domina, es lo que... Dominatrix. Ok, ¿y la persona que se domina el sumiso? Sí, sumiso, sumiso. ¿Hay niveles de dominación que hemos visto que incluso las personas se hacen pasar por animales? ¿Has hecho eso? No, no me ha tocado así, yo casi todo es de contacto, nunca hemos hecho algo como adicional. Si hemos, o sea, en la dominación se van a dar cuenta que existen muchísimas herramientas, muchas, y uno puede hacer dominación de las personas a través del dinero, o sea, yo puedo dominar a alguien a través del dolor, puedo dominar a alguien a través del placer, me ha tocado, digamos que lo más extraño, de pronto quizá más adelante la pregunta, pero lo más extraño es alguien que quiera que yo lo vea consumir alimento y yo le quite el alimento. O sea, ya el hecho de que le quite es una forma de tortura, mientras esa persona quiere consumir alimento. Entonces, de dominar existe una, o sea, es cualquier cosa que tú quieras tener y que yo pueda tener control sobre eso y manipularlo a tal punto de que tú sientas placer porque yo estoy teniendo control sobre eso que tú quieres. Ok. Sí, fui clara. Súper clara, demasiado. Princesita, una pregunta. ¿Quiénes son más sumisos, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿En serio? Los hombres son súper sumisos, es muy rara vez, yo creo que sí, yo creo que las mujeres la mayoría, cuando estamos en pareja son las mujeres las que quieren tener el poder y los hombres se disfrutan estar en ese rol de dominado. Ok, ok, interesantísimo. Hablemos un poquito de tu lado bisexual. ¿Cuál fue esa relación o ese momento bisexual que más disfrutaste? Una vez que hice un trío. Sí. ¿Con dos nenas? Con hombre y mujer, una pareja. Ok. Ay, a mí esa nena me encantaba, yo siento que en algún momento yo tuve una conexión emocional de enamoramiento con ella y verla ahí desnuda para mí, eso fue una cosa demasiado agradable. Esa fue mi primera aventura bisexual en un trío y yo creo que nunca se me va a olvidar porque fue la cosa más agradable, porque había también de por medio amor. Eso sí, con ella, no con él, generalmente me usan más las chicas. ¿Y fue una sola vez o fue algo...? Con esas parejas solamente una vez, yo normalmente no repito, pues porque yo tengo a mi esposo, adoro, me encanta, me fascina a mi esposo, es más tener como a alguien ahí afuerita, ¿sí? Ok. Sin engaño, por supuesto, no. Listo. ¿Y besos en la relación B, los besos son permitidos? Sí, claro. Ok. Sí. Nosotros tenemos una relación abierta y yo pues puedo hacer muchísimas cosas y más que el trabajo hace que uno interactúe de muchas formas. Para los que no saben, Princesita Sado es la dueña de Orgasmo, estamos aquí en su local. Sí, bienvenidos. Bienvenidos, aquí se hacen unas experiencias súper chéveres, ahorita hablamos un poquito de Orgasmo, ¿listo? Perfecto. Listo, Princesita, ¿el lugar más loco en el que has tenido sexo? Ay, no, en ningún lado así como extravagante, no en el monte. ¿En el monte? En una piedrita ahí, no, no lo he hecho en ningún lado raro. ¿En un ascenso, en una oficina, al lado con tus papás? Ah, bueno, yo lo he hecho en una oficina, pero eso no me parece extravagante. No. Y lo he hecho también, ay, al lado, ay, no, mi suegra, por Dios, al lado de mi suegra. ¿Al lado de mi suegra? Pero, o sea, pero así pacífico, así con... ¿Pero al lado, al lado es qué? Una cama y otra cama. Wow. Y entonces, sí, y estábamos en una finca, entonces el sonido que usted no puede hacer nada porque, ay, pero cuando uno está empezando uno está dispuesto a de todo. Ok. Pero no es así como loco, loco, no, me parece que es muy normal, yo creo que todo el mundo lo ha hecho al lado de los suegros. ¿Será que sí? Preguntémosle a los que nos ven el programa. Sí, yo creo que sí. Dejan los comentarios y nos dicen si es verdad. Listo. ¿Cómo es el tipo de pene que más te gusta? Ay, yo no tengo como una clasificación en penes, porque yo después le doy la funcionalidad, o sea, si el pene me da lo que yo necesito me parece suficiente, pero no, no tengo como, no, con prepucio, cabezones, largos, todos me gustan, siendo que de pronto los que tienen esta forma de hongo, que se conoce como forma de hongo, suelen producir más placer, pero eso tiene una explicación fisiológica. Ok. ¿Y en las vaginas también pasa que hay diferentes tipos de vaginas? Sí, claro, todas, las vaginas de todas las mujeres y de los hombres es súper distinta. Ok. Y a mí me gustan mucho las vaginas que tienen esa forma, de hecho, muy similar a la mía, que es como cerradita, o sea, no importa la edad ni nada, sino que es como de princesita, entonces esas me gustan muchísimo, esas me gustan mucho. Ok, princesita. Sí, pues veo que decoraste y podemos después, para los que vengan acá, para que se den cuenta cómo funciona, pero tú decoraste con temas muy sábados. Sí. ¿Todo esto que aquí lo has utilizado? Sí. ¿O hay cosas que no? Sí, no, allá están mis herramientas. Ok. Sí, ahí están las herramientas de amarre, de todo. Listo, fantasías que quieras cumplir y no hayas hecho. Ay, tengo una, me encanta, me fascina. O sea, yo me sueño, obviamente con aceptación de todos, coger con varios hombres, como que me pongan en un lado y que paseen así. ¿Un gambán? Todos cogiéndome, sí. ¿Sabes qué? En el último capítulo, para los que se lo oyeron, Sophie, que fue en nuestra entrevista junto a Morgan, ella tenía esa misma fantasía. Qué rico, hay uno estar ahí como en medio, mientras todos, sí, rico. Y tener relación con todos. Sí, claro, ¿no? Que todos me hagan penetración. Ok, ¿y has estado en orgías? Cuatro, es el máximo de cuatro, solamente. En más de cuatro, no, en cuarteto solamente. O sea, cuatro, pero cuando hablamos de orgías, es hombres y mujeres. Todos, sí, todos, tocándose, hermanoseándose, penetración, chica con chica, chico con chico. ¿Var de swingers frecuentas? Sí, tenemos un espaciecito que nos gusta visitar mucho y ver, observar, es muy rico. ¿Cuándo dice que nos gusta es a ti y a tu esposo? A mi esposo, o sea, nosotros dos tenemos una relación abierta. Digamos que la loca de la relación soy yo, mi esposo no, mi esposo me sigue a mí, a lo que yo quiera hacer. Entonces, a él no le gusta ser practicante ni de swingers ni nada, pero él está bien con que yo lo haga y me acompaña a esos espacios porque sabe que yo siento placer. Ok, ¿y él te ve en esos espacios teniendo relaciones con hombres y mujeres? Sí, pues no tan así, o sea, él a veces como que interactúa un poquito, no es que le guste realmente, pero interactúa porque el tema del swinger es una, somos todos, o sea, no podemos darle prioridad a uno más que a otro. A no ser que alguno de ellos diga, es que a mí lo que me gusta es ver, entonces le damos prioridad que esa persona quiera ver, pero en realidad cuando uno habla de swinger no puede haber un protagonismo por alguno de ellos, no puede ser placer solo para una persona. Entonces la idea es que todos tengan placer. Entonces cuando estoy con mi esposo, pues él también está ahí, no lo hacemos con penetración cuando estoy con mi esposo porque no le gusta, pero entonces jugamos, tenemos sexo oral, besitos y demás. Ok, que pasan muy rico como pareja y qué bueno que tienen esa relación conversada porque es mejor hacerlo así que a escondidas. Mira, hay algo que sucede muchísimo en el tema sexual y es que la gente cree que a más prácticas es algo más oscuro, más oculto, más y no. Lo cierto es que a medida que te metes a prácticas muchísimo más fuertes, o sea, pasar de una relación mono a seguir a una poli o a una pareja abierta, realmente hay muchas reglas de por medio y el éxito radica en cumplir esas reglas. Ok. Entonces tener esas reglas y todas esas condiciones claras, entender qué le gusta al otro y hasta qué punto puedo llegar es el éxito de cualquier relación. Perfecto, listo, princesita. Yo te conocí dando una exposición de sexo y de juguetes sexuales. Sí. ¿Qué juguete es el que más te gusta? A mí no me gusta casi la penetración, me gusta más la estimulación externa. Ok. Me gustan los huevitos, me gustan los huevitos o las balitas que es algo que se estimula externamente, pero pues también me disfruto los que son internamente, que son los dildos, los vibradores. Ok, súper. Listo, princesita. Tú nos dijiste anteriormente que no te gusta el exhibicionismo. No, no. ¿Qué piensas sobre el exhibicionismo que no te gusta? Mira, a mí en general todas las prácticas sexuales me agradan mucho, porque yo siento que la gente es libre. Obviamente siempre y cuando, y esto yo creo que soy muy repetitiva al decirlo, pero a mí me gusta que hayan reglas, porque esos son los límites, lo que permite que como sociedad continuemos. Entonces, yo todo, a mí todo me encanta. O sea, si a mí me invitan a un cosa de exhibicionismo, yo voy a un evento de exhibicionismo. Por respeto, lo haría, porque me parece que donde uno llega es respetar las reglas que hay, si uno quiere hacer parte de eso. Sí. Pero me encanta, o sea, a mí me encanta que la gente pueda decir, güepucha, yo en algún momento de mi vida descubrí que exhibiéndome me gusta, me da placer o le produzco placer a alguien, que alguien me va teniendo sexo, es una cosa rica. O sea, que no sé, que alguien se esté desvistiendo en el balcón y se sienta observado y le guste. Y a mí eso me gusta, porque eso es un trabajo muy duro, uno reconocer lo que a uno le gusta y lo que a uno le genera placer. Entonces, es muy agradable. Entonces, yo todas las prácticas las respeto, obviamente con limitaciones. Limitaciones es que todos aceptemos cuando estamos en algún tipo de dinámica sexual. Obviamente, no menores de edad, o sea, para mí eso es como una regla. No animales, de hecho nosotros no manejamos ningún tipo de juguetes sexuales con formas de penes de animal. Que el común es caballo, perro, no los tenemos porque es parte de nuestros compromisos y de nuestros principios no tenerlos. Y no respeto esas prácticas porque se salen de esa parte de yo autorizo, yo permito. Porque obviamente esos personajes no pueden decir yo estoy de acuerdo con esto y no tienen la capacidad para hacerlo. De resto, yo pienso que todos podemos hacer de todo y qué rico que todos se sientan en la capacidad de expresar su sexualidad. Súper, súper princesita. Cuéntanos, ahora sí, hablemos un poquito de orgasmo. Me parece un lugar pauloso para los que no han venido, se lo recomiendo. ¿Cómo pensaste en este concepto? Porque no es el típico sex shop que uno encuentra en cualquier parte, sino que orgasmo tiene un toque diferente. Pues bueno, lo primero es que yo no quería hacer una tienda de productos sexuales como las que hay. De hecho, hace poco una amiga vino de viaje y me dijo yo, yo me visité todos los lugares en pro porque todos tienen la misión, todos mis amigos tienen la misión de donde vayan me traen un dildo con una forma particular en cualquier país que vayan. No he encontrado ninguna tienda similar a la de nosotros y parte de eso es que yo decidí que no quería hacer lo que son ahora. O sea, no quiero los maniquís en la entrada. Estamos en una zona, en la villa es una zona muy familiar. No quiero afectar las familias porque yo también tengo familia, yo también quiero que haya un respeto. Pienso que esas son cosas que van llegando a cierta edad y uno debe reconocer eso a cierta edad. Pero sí, mi idea era como, bueno, ¿cómo hago yo para no perturbar, para que todos puedan recibir esto y lo disfruten? Por un lado, pero no quiero ser lo habitual, que uno no le da ganas de entrar a una tienda de productos sexuales porque uno es de maniquí, un conejito con diablita y uno dice no, además esa pinta no es agradable. Entonces uno es como, bueno, ¿qué hago acá? Que sea diferente. Entonces digamos que hicimos una mezcla del sado, que es algo que me gusta, todas las herramientas, todos los artilugios que usamos en el sado son muy bonitos. Entonces, ¿cómo hacer esto? Que tengan acceso varias personas porque por mucho que uno en sus prácticas quiera ser exclusivo como el BDSM, las parejas swinger, pues ¿cómo le podemos llevar de esto un poquito a la comunidad? Que entiendan que no es eso tan como se le imaginan porque es que la gente normalmente piensa en sado y piensa que es que se cogen a golpes y eso que es dolor. No, que es swinger, que entonces hay engaños, hay infidelidades. No, entonces ¿cómo le puedo yo llevar un poquito de este mundo que es tan bonito, que yo le tengo tanto respeto para que la gente desde afuera no lo malinterprete todo el tiempo y se lo disfrute un poquito? Entonces digamos que todo fue ese proceso, tratar de llevar esa tienda con todo eso. Bueno, ¿y qué tipo de eventos pasan aquí en esta sala? De todo, no, de todo aquí. Bueno, en la parte de abajo está la tienda y en la parte de arriba son shows privados, los llamamos privados porque como puedes ver el espacio es muy limitado, eso también nos da un poco de exclusividad, que vengan personas que realmente se disfruten el show. No permitimos personas solteras, hombres solteros, mujeres solteras, si vienen en pareja solteros se permite o en trío, cuarteto de solteros sí, pero por respeto a las personas que estén en el espacio. Acá hacemos shows diferentes, baile, canto, esperamos tener comedia, o sea, tenemos de todo en este espacio, este pequeño escenario es un espacio para tener gente talentosa definitivamente y tenemos abajo. Como exhibiéndome, como el podcast de exhibiéndome. Exacto, como tú como presentador en este espacio que abre muchísimo la mente a muchas personas y lleva esa información a muchas personas y en la parte de abajo tenemos un baño que está diseñado para tener sexo, justamente para que pasen esas cosas que de pronto las parejas que están acá no quieran vivir en vivo, pero alguien dice, bueno, pucha, yo quiero hacerlo y está ahí abajo. Y si deciden hacerlo aquí se permite. No, acá no se permite porque se permiten todo tipo de parejas, incluso las parejas que van pasando y que dicen hoy quiero saber qué show hay allá y voy a entrar. Entonces como no hacen parte del mundo, pues no de esta comunidad particular por respeto a ellos y porque digamos sería algo muy agresivo a no ser que hagamos celebraciones exclusivas. Entonces si hoy vamos a tener, no sé, pareja swinger, obviamente ya se permite bajo las reglas de que es una pareja o un evento swinger, pero si estamos en los eventos de los viernes, que es lo más común, para eso está el baño de sexo que está dotado con todo para tener sexo. Ok, tienen que conocerlo, los invito a todos a que lo conozcan. Listo, princesita, vamos a pasar a una sección, como tú eres una princesita asado, hoy no vamos a hablar de licor, ella va a ser el yo nunca nunca con otro tipo de bebida, pero entonces ya regresamos. Listo. Listo. Regresamos a este capítulo con princesita asado. Princesita, vamos a jugar yo nunca nunca. ¿Preparada? Yo creo. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Vale, yo ya estoy aquí. Ya te los vas a tomar todos. Bueno, ya, está bien. Bueno, yo nunca nunca le he echado los perros a una amiga. Empezamos muy bien. Va a faltar. Va a faltar, no, son solo cinco preguntas. ¿A quién? Cuéntanos un poquito a quién le echaste los perros. Ay, no. No, a muchas amigas, a mí mis amigas me encantan mucho, yo las veo a todas muy guapas, entonces yo las veo, ay, como esas de lindas, les tocó las naigas, ¿no? A todo el mundo. Perfecto, vamos con la siguiente. Yo nunca nunca he besado a dos personas al mismo tiempo. Tres. Princesita asado. Contigo, uno descubre lo sucio que es. Rico, sucio rico, pues. De eso se trata exigiéndome, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de besar? ¿Viste tres, cuatro? ¿Cuántas personas? Cuatro, con el incluyente. ¿Cómo se hace? Vea, eso es usted, vuelva lo mismo a disfrutarlo. Ok. Se trata de usted ser consciente que se va a dar un beso de cuatro, no, ay, me voy a dar un beso de cuatro y ya no. Saber que se va a dar un beso de cuatro y percibir la lengua, los fluidos, rozar para allá, rozar para acá, a veces concentrarse más acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego juntar las cuatro lenguas es rico. Ok, qué rico. Has vivido muchas cosas. Vamos con el tercero. Yo nunca, nunca he salido de tener sexo con alguien para ir a tener sexo con otra persona. Fui joven alguna vez, eso todos lo han hecho. ¿Cuál fue la que recuerdes que lo hiciste más reciente? No, no, así reciente, reciente, no tengo, ya, eso fue muy en la juventud, pero sí, claro, una vez llegué de viaje, estaba de viaje con un amigo y llegué y en la tarde fui a quedarme en la casa de otro amigo y bueno, el amigo también. Aquellos tiempos. Qué rico, qué rico que explores todo eso. Vamos con la cuarta. Vale. Yo nunca, nunca, esta es muy curiosa, vamos a ver si lo has hecho. Yo nunca, nunca he olido los interiores. Termina, igual la voy a, me la va a tomar. De una amiga. Ay, no, de una amiga no. No, ¿de qué? De mi esposo, de mis novios, no, pero. De mujeres no. De mujeres no, porque nunca he tenido novia, lo que pasa es que yo tengo una división, me encantan los fluidos, de hecho uno de mis fetiches es el semen, a mí me encanta el semen, el olor del semen, pero parte de eso es estar en una relación con alguien que uno se siente confiado y que es aseado, porque aparte soy muy asquienta, entonces si van a tener sexo conmigo, yo no sé si eso va a pasar, se tienen que limpiar bien, se tienen que bañar muy bien, porque a mí me encanta oler natural, no lociones, detesto las lociones además, entonces el olor natural. Entonces sí he olido a mis parejas al momento de, ah bueno, no mentiras, ya sí, ya me acordé, una amiga, ¿cierto? Sí, cuéntanos a quién, no vamos a decir los nombres, pero cuéntanos cómo fue, en qué momento aprovechaste para. Fue, pero fue con gusto, con placer y todos lo sabíamos, fue una vez que no sabíamos que íbamos a hacer un cuarteto y entonces estábamos ahí como que rico, como en el ambiente, yo no tomo, entonces todos tomando, eso sí, yo me disfruto mis actividades sexuales así, con toda la conciencia del mundo y empezamos porque yo sentí un olor rico, entonces fui a darle besitos, besitos, besitos y ya, y me acordé que olí, sí, olí, rico, sí, fue rico. Ok. Y una amiga también, pues era una amiga, es una amiga. Y ya sabe pues que lo hiciste. Sí, claro, pues después me la manoseé, me la besuqué por arriba y por abajo, pues sí, eso fue lo menos sucio que hice. Y amiga. Y amiga. Listo, princesita, yo nunca, nunca me he masturbado pensando en un familiar. ¿Familiar? No. Primos, prima. No, es que mi familia es chiquita, no. No, te salvaste de lo último. Sí, no, esa no, esa no la he hecho. Listo, princesita, no, pues esa fue nuestra sección de Yo Nunca, Nunca, aprovechemos para que invitemos acá a las personas a que te sigan en las redes sociales de la tienda para que puedan venir y conocer. Perfecto, ¿no? Pues los invito a que nos visiten en Orgasmo-Oficial, es un lugar muy agradable, enseñamos sobre sexualidad, sobre los productos, cómo usarlos, cómo disfrutarlos, hablamos y educamos a las personas sobre todos los temas sexuales y este espacio está abierto para que todos digan, güepucha, allá es el lugar donde voy a ir porque me reciben con amor y me voy feliz con una sonrisa en la cara. Entonces, Orgasmo-Oficial. Igual van a aparecer aquí en pantalla, te vamos a hacer promoción en todo el video. Algo que quieras contarnos antes del cierre, algo que de pronto yo no te haya preguntado y tú dijiste, tú sí quisieras contar esta anécdota. Ay, no, a ver, yo que puedo, no, usted me puede preguntar lo que usted quiera, no, pero no me acuerdo, cuando usted quiera me pregunte y yo le respondo. Listo, o los que están viendo el programa, si quieren hacerle preguntas nos pueden escribir en los comentarios. Por supuesto, yo que soy bien. Pregunte que yo respondo, yo me las sé todas. Mucho, princesita, muchas gracias por estar en Mexidiendo. Muchísimas gracias, feliz, me gusta, yo te he dicho, admiro muchísimo este espacio, me encanta la idea, me encanta el objetivo, me gustan las personas que vienen naturales, me fascina. Eres nuestra fan número uno. Sí, yo lo he dicho y lo repito, yo soy puntual, bueno, cuando sea el siguiente, para yo verlo, porque yo soy feliz, bien. Listo, mil gracias por ese apoyo. Tú sabes que ahí vamos a estar. Usted ya, yo lo... Esta sección de exhibicionismo al final, voy a decir que ella muestra lo que ella quiere. Ah, no, a ver. Te tengo el micrófono. Bueno. Pero entonces tiene que ser aquí para que te vean las cámaras. ¿Dónde me hago? Aquí. ¿Aquí? Sí, sí, aquí, está bien. Ah, porque... A ver. Ahí la tienen. Muchas gracias. Licita, muchas gracias y despidámonos. Chao, muchas gracias. Chao. 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 Gracias.